Llegó la mujer del futuro. Hola, mujeres. Mujeres hermosas, ¿cómo están? Ayer me quedé pensando, ¿usted sabe cuál es la antena del corazón? ¿Usted sabe cuál es la antena del corazón? Usted sabe que nuestras palabras contaminan al hombre. ¿Sabe qué es lo que más maldad hace? Son las palabras que nosotras podemos expresar. Eso es lo que contamina al hombre. ¿Y usted sabe cuál es la antena del corazón? Ya la sabemos. Sí, yo ya sé, yo ya sé. ¿Cuál es la antena del corazón? La antena del corazón es, ayer habíamos hablado, es la lengua. Esta lengua hermosa que tengo. ¿Cuáles son mis palabras? ¿Cómo son mis palabras frente a las personas? ¿Qué palabras salen de mi corazón? ¿Cómo tengo el corazón? ¿Lo tengo envenenado? ¿Lo tengo con rabia? ¿Lo tengo resentido? ¿Lo tengo como una piedra? ¿Lo tengo con odio? ¿Lo tengo con resentimiento? ¿Lo tengo qué hay en mi corazón? Es que es muy importante evaluar qué es lo que hay en el corazón. Bueno, vamos a leer hoy, nosotros, ¿qué estamos haciendo? A ver, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos reprogramando nuestra vida, rompiendo maldiciones. Pero la primera maldición es lo que mal digo. ¿Qué digo? ¿Qué hablo yo durante el día? Obsérvese, obsérvese cuáles son sus palabras durante el día. Sí, traemos unas maldiciones generacionales, eso está claro. Sí, nacimos en la oscuridad, sí, eso está muy claro. Sí, estamos sufriendo porque el marido es infiel, sí, es muy claro. Estamos sufriendo porque tenemos mucha depresión, eso es muy claro. Pero ahí no nos podemos quedar, porque las maldiciones también. Si yo me paro en el árbol y yo me hago cargo como tatarabuela y a partir de ahí voy a limpiar el árbol, entonces yo tengo que empezar a tener responsabilidad de mis palabras. Esta lengüita, quien la ve tan chiquita, quien la ve tan pequeñita y es una lengua. Yo me acuerdo que mi mamá decía, tiene una lengua viperina, ¿era? No me acuerdo. Viperina. ¿Se acuerdan de esa expresión? Esa señora como es de chismosa, tiene una lengua viperina, mata, envenena. Esta lengua es, Dios mío, muérdete la lengua antes de hablar porque esta es tu mayor enemigo y lo que sale de la boca sale del corazón, como son tus palabras. Vamos a leer, vamos a leer. Hola, Ana María, ¿cómo está mi Ana María hermosa? I love you. Yo te amo. Que solamente salgan palabras de amor. Pero mentiras que a veces me dan unas rabiecitas. Bueno, estamos leyendo este libro. Con este libro estamos reprogramando tu ADN cuántico. Estamos reprogramando nuestra mente. El espíritu de la mente la estamos reprogramando. Estamos aprendiendo. Vamos a leer y voy a contestar algunas preguntas que me han hecho. No sé si por ahí está Isabel. Me gustaría que Isabel estuviera. Qué rico que Isabel estuviera. Pero, bueno, vamos a ver. Ana María, ¿me puedes ayudar? Con un favor. ¿Me puedes compartir este video en el grupo de WhatsApp? Que es que quiero... Me he dado cuenta que me demoro mucho cuando quiero compartir. Y entonces, vamos a ver si me puedes ayudar. Y a ver si vienen estas mujeres hermosas. ¡No! Ya. María Melda, tranquila. Dice, yo soy un ser vertical. Tú eres un ser vertical como lo es una semilla de una planta. Es una semilla de una planta. Naces en la oscuridad. O sea, nosotras ya nacimos oscuras. Ya nacimos con problemas de mente. Porque nacimos en unos hogares con muchos problemas. Nacimos con unas maldiciones. Nacimos con unos problemas en el ADN. Traemos la depresión de nuestra madre cuando estábamos en embarazo. Traemos la infidelidad de nuestro padre cuando la mamá estaba en embarazo. Pobrecitas las mamás como sufrieron de la infidelidad de los hombres. Traemos en la sangre el abandono de nuestros padres. Traemos en la sangre el abandono de las madres. Mira, nosotros traemos unos problemas en la sangre, en el ADN. Eso ya sabemos. Sí. Esa oscuridad que tienes. Ese problema que tienes. Entonces, ya sabemos que nacimos con él. Ok. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Hola, Mildre. ¿Cómo estás? El Damar. ¿Cómo estás? Hola, 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 muchachas. Perfecto. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Aquí está el video. Nos vemos. Mildre. Aquí te veo el video. Bueno. Espero que Mildre esté. Gilda Mar. Hola, ¿cómo estás? Vamos a ver. Responderle a Gilda Mar. A Marisa también, que me ha hecho unas preguntas. A Mónica. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Reina. Hola, ¿cómo estás, Reina? Oiga. ¡Qué sistema heredio! Dios mío. ¡Qué hermosuras! Milena. Hola, ¿cómo estás, Milena? Bueno. Listo. ¿Dónde era que yo estaba acá? Acá. Listo. Entonces, eres un ser vertical, como lo es una semilla de una planta. Naces en la oscuridad y la transformas para dar luz. Entonces, el obstáculo más grande que tú tienes, ese problema que tú tienes en este momento, ese problema, ese conflicto, esa angustia, esa depresión, esa lloradera. Por ejemplo, quiero saber cómo lidiar con gente con muy mala energía. Si tú tienes gente a tu alrededor con mala energía, entonces lo que yo tengo que hacer es subir el nivel de energía. Hola, Lourdes, ¿cómo estás? Yo les voy a contar la parte de la energía. Demen un segundito que ya se las voy a explicar. Ya te voy a contestar. Acuérdense que aquí ya está Milena, Reina, Mónica, Marixa, Gildamar, Midrén, Miriam, Luz Estela. Yo no voy a decir el nombre de las personas que me preguntan, porque hay muchas preguntas que son en privado y que realmente son muy privadas. Cada una sabe qué me preguntó. No voy a decir el nombre, pero sí las voy a mencionar. Ok, a todas, pero no que me escribió una en específico, porque estoy guardando privacidad y la única manera que tengo de responderles es con el video o el coaching presencial, pero entiendo que la mejor forma que yo tengo es de hacerlo por medio del taller. ¿Listo? Bueno, entonces, yo soy un ser vertical y yo nací en la oscuridad. Perfecto, listo, asumo y entiendo eso. ¿Dónde? Tu palabra es la creadora. Ah, o sea que las palabras son las que crean las maldiciones. Claro, 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 son las palabras las que crean las maldiciones de aquí en adelante a mis siguientes generaciones. Ya mi abuela, bisabuela y tatarabuela ya hizo las maldiciones y yo aquí estoy pagando todos los pecados que ellos cometieron hacia atrás. Hasta ahí les queda claro. Entonces yo, en mí está si continúan esas maldiciones o si hago un rompimiento, rompo con esas maldiciones generacionales y a partir de mí cambio la historia de mis generaciones. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, a mí me está quedando claro. ¿Te está quedando claro? ¿Entiendes que ya vienes con eso? ¿Ustedes me van escribiendo? Sí, María María, me está quedando claro. Llegó Luisa, llegó Lourdes, llegó Ana María. Bravo. Eso. Listo. Donde tu palabra es la creadora. Tu palabra es la creadora. ¿Cuáles son tus palabras, Milena? ¿Cuáles son tus palabras, Reina? ¿Cuáles son tus palabras, Señorita Luisa? ¿Cómo son tus palabras, Mónica? ¿Cómo son tus palabras, Ana María? ¿Cómo son tus palabras, Lourdes, Laura? Tus palabras. Y toda palabra, la palabra que yo estoy hablando en este momento, ¿de dónde sale? ¿De dónde salen tus palabras? Miren, mi amor, de acá, de este corazón. Lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre no es lo que él se come. Lo que engorda al hombre no es lo que se come. Lo que engorda al hombre es la depresión que tiene, el abandono, las palabras de dolor, las palabras de maldición, las palabras que maldicen. ¿Qué día tan feo? Ay, qué aburrición, qué pereza levantarme. No me provoca nada, no quiero nada. ¿Qué palabras estás diciendo? Ese sol me molesta, la luz, tapen esa luz, no quiero salir a la luz. Quiero estar encerrada, apáguenle eso, cierren ventanas. Me voy a poner esas orejeras, esas cosas que se pone uno aquí para no ver la luz. Qué angustia, qué pereza, está lloviendo, está mojado. Muy duro, muy duro, muy duro. ¿Qué palabras son las que digo yo hoy? Por lo tanto, lo que proviene del corazón es lo que contamina al hombre. Son mis palabras. Ahora, ok, listo, usted anda con gente con muy mala energía, ok. ¿Y cómo hago yo para salirme de ahí? Espérenme un momentito, ya vamos a hablar. Por lo tanto, la mujer del futuro sabe que decir la verdad con compasión. Vamos a empezar a trabajar la compasión. Quiere empezar a ser compasiva. ¿Cómo hago yo para alejarme de gente con mala energía? ¿Sabe cómo hace usted? ¿Sabe cómo lo hace? Cambiando ese corazón de piedra por un corazón con compasión. Vamos a dedicarle esta semana completa. Vamos a hablar de compasión. Yo quiero trabajar esta semana en la compasión. ¿Quieren trabajar en la compasión? Compasión. Yo quiero trabajar en la compasión. Me encantaría trabajar esta semana en la compasión, puesto que, a ver, ¿qué es lo que contamina al hombre? Vamos a ver, ¿qué es lo que contamina al hombre? Nosotros habíamos dicho, ¿qué es lo que contamina al hombre? Las palabras que salen del corazón de piedra. Mi papá, mi padre. Hola, papá. Hola. Sí, señor. Bueno. Listo. Entonces, puesto lo que contamina a las personas, lo que contamina a las familias, lo que contamina a la sociedad, es lo que sale de su boca. Lo que hace daño es lo que sale de su boca. Vamos a tener que hacernos responsables de lo que empezamos a hablar, lo que empezamos a decir. ¿Qué es lo que usted le está diciendo cuando usted despierta y abre sus bellos y hermosos ojos? ¿Qué es lo que usted dice? ¿Qué día tan feo? ¿Qué pereza? ¿Qué angustia? ¿No me provoca nada? ¿Estoy desilusionada? Tengo rabia, me hicieron, me hicieron, me hicieron y empezamos una lista de quejas y empezamos una lista de maldiciones. Entonces, ¿qué es? Hola, Diana, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué es lo que sale de su boca? Empecémonos a hacer cargo hoy de fijarme, ¿qué es lo que sale de mi boca? Es que estoy con gente de mala energía. Yo te pregunto, ¿cómo está tu energía? Porque si usted está con gente de mala energía, es porque usted está de baja energía. Y entonces, Marimelda, ¿cómo hago yo para salirme y quitar a la gente de mala energía? ¿Subo a usted la energía? Sí, Marimelda, ¿pero yo cómo subo la energía? Ahí vamos, vamos, vamos trabajando. ¿Cómo voy a subir yo la energía? Empezando a generar las palabras en las que crea, ¿cómo yo subo de energía? Ahorita les voy a hacer un ejercicio. Entonces, la antena del corazón, ¿cuál es la antena de su corazón? ¿Cómo yo sé cuál es su corazón, Ana María? ¿Cómo yo sé cuál es su corazón, Luisa? Por sus palabras los conoceréis. Oh, Miriam. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Entra ahorita, mira, aquí tengo, aquí estoy, estoy en vivo. Entra, listo. ¿Cómo, cómo, cómo, es que me tengo un, esto, ok. ¿Cómo yo conozco el corazón mío? Por mis palabras los conoceréis. Y por tus palabras serás conocido. ¿Cuáles son esos frutos que yo estoy haciendo? Los frutos son las palabras. Entonces, la antena del corazón es la lengua. Es que mi papá tiene un ruido. No. Eh, no. Mi, mi, como que lo, así eso, ya, y me, ay, no escucho, está bien, perfecto. Era que tenía un ruido. Ok. La antena del corazón es la lengua y todo lo que proviene del corazón es lo que bendice o maldice. Acuérdese que nosotros bendecimos o maldecimos. ¿Usted qué quiere hacer? ¿Usted quiere que su vida a partir de hoy sea una vida de bendición? ¿O usted quiere que su vida a partir de hoy sea una vida de maldición? Ya venimos con los ancestros que nos maldijeron, que nos dijeron cuando estábamos chiquitos de todo, que cuando antes de nacer, eh, eh, antes de nacer, que, que la mamá estaba en embarazo y que le dijo al papá, mi amor, estoy en embarazo. Y entonces el papá le dijo, ese muchachito no es mío. Y uno en el vientre de la mamá y el papá dijo, no es mío. Y la mamá, ¿usted sabe qué sintió la mamá cuando dijeron, ese muchachito no es mío? Y que no salga mujer, que salga hombre. Porque yo necesito que los hombres sean los que representen la familia, porque si nace la mujer, se pierde el apellido. ¿Cómo le parece? Que cuando nosotras nacimos, ni quería que fuéramos mujeres. Querían que fuéramos hombres. Porque el hombre continúa con el apellido y a nosotros se nos pierde, por costumbre. Porque cuando Santiago, ya no se llama Santiago Cardona, sino que ya Santiago se llama Santiago Restrepo. Tiene el apellido del papá. Y como María Imelda Cardona perdió el apellido, de los Cardona. Ya yo no soy, ya mi apellido ya no va. Entonces, desde que estábamos en el vientre de la madre, no éramos bienvenidas. Las mujeres no éramos bienvenidas. Mi papá dirá, y le voy a preguntar, ¿apá, usted quería que naciera hombre o mujer? ¿Usted quería una niña? ¿Sí? Ah, vean, mi papá quiso más la niña que los hombres. Bienvenida, mujer, al mundo. Bienvenidas las mujeres que los papás quisieran que naciéramos mujeres. Porque esa es una... Imagínese que cuando la mamá está en embarazo... Su mamá también quería una niña. Ah, mi mamá también quería una niña. Bueno, entonces yo... Me querían a mí cuando nací. Pregúntese. ¿A usted la querían cuando usted estaba en el vientre de su mamá? ¿Qué número de hijas es usted? ¿La primera? ¿La segunda? ¿La tercera? ¿La cuarta? Mira, hasta el número de nacimiento en la historia de su árbol es importante. Si yo fui la primera, si fui la segunda, si fui la tercera, ¿en qué número yo he nacido? ¿Qué número de hijo? Yo soy la tercera porque mi mamá tuvo primero un niño, se le murió recién nacido, después tuvo otro y después nací yo. Todo eso, entonces, todo eso ya viene en el ADN, ya viene, ya venimos marcadas, ya venimos con un destino, ya venimos con una información. Pero también sé que nosotros, porque la antena, esta lengua, que yo sepa, la tengo, soy yo. No es esta lengua, no me la maneja nadie más, sino que la manejo yo. Entonces, yo tengo que tener conocimiento de que la antena del corazón es la lengua. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué palabras digo yo hoy? ¿Cuáles son las palabras que digo yo hoy? Y todo lo que proviene del corazón es lo que bendice o maldice. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero también es el cuerpo del Espíritu malo. Hay espíritus buenos y hay espíritus malos. Eso lo habíamos hablado ayer. Ayer habíamos hablado esto. No se le vaya a olvidar. Hay espíritus malos que también se albergan en mi cuerpo. Y yo quiero tener el cuerpo del Espíritu Santo. Pero para que llegue el Espíritu Santo y more en mi cuerpo, hay una guerra espiritual. Que eso es lo que nosotros sabemos que existe. Porque si usted está sintiendo depresión, si usted está sintiendo ganas de llorar, si usted está con gente con una energía muy mala, si usted está con gente chismosa, es porque usted también lo es. Usted también lo es. Entonces, yo entiendo que tengo un espíritu por dentro, porque las palabras, eso es un espíritu. Entonces, ¿qué tipo de espíritu voy a albergar en mi corazón? Ese es lo que yo tengo que empezar. Entonces, ayer habíamos hablado. ¿Existen espíritus malos? Sí, existen espíritus malos. ¿Existen espíritus buenos? Sí, existe el Espíritu Santo. Y entonces, ¿cuál es mi función? La balanza, el equilibrio. Dejar de hacer juicios. No miremos y empecemos a criticar al papá. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Que ya cambiemos la película y vamos a hacer, como dijimos, un viaje cuántico. ¿Cómo se hace un viaje cuántico? Un viaje cuántico se hace con la mente virtual. No es que va a venir una nave y va a aterrizar acá. ¿Cuál nave quiere? ¿Qué nave quiere, Luisa? La nave, esta nave, esta nave, esta. ¿Cuál quiere? Hay diferentes tipos de nave. Pero no son naves físicas que van a venir aquí y nos van a salvar este nuevo película extraterrestre. No, es una nave mental. Vamos a renovar el espíritu de la mente. Vamos a hacer un viaje cuántico. Me preguntan, María Inelda, ¿y cómo hago para romper maldiciones? ¿Cómo yo hago para librarme de la maldición de la infidelidad? ¿Cómo hago para librarme de la maldición del adulterio? ¿Cómo hago para librarme de la maldición de la pobreza? Entendiendo, primero, que sí existe la maldición y que sí albergan en mi cuerpo espíritus malos, espíritus malignos. ¿Y cómo yo me doy cuenta que tengo un espíritu maligno por mis palabras? ¿En serio? Sí. Sí, señora. Eso no está afuera. Ay, yo misma lo tengo aquí dentro de mí. ¿Qué palabras digo yo? Ah, ya. Por mis palabras los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Exactamente. Sí, señorita. Entonces. Un espíritu, Esther. Exactamente. Sí, señora. Son espíritus. Sí, son espíritus. Sí, son espíritus. Son espíritus malignos. Que viven, que se albergan, albergan dentro de ti. O dentro de mí, dependiendo de qué. De mis palabras. ¿Y cómo los conoceréis? ¿Cómo conoceréis? Por sus palabras los conoceréis. Y entonces, ¿para qué quiero yo hacer ese viaje cuántico? ¿Para qué quiero renovar la mente, el espíritu de mi mente? ¿Para qué? ¿Para qué quiero tener un corazón, no de piedra, sino un corazón de amor, un corazón de compasión? Mire, yo sí quiero hacer, yo sí quiero hacer ese viaje cuántico. La nave, cada una va a tener su propia nave. No es que yo voy a decir, venga, montes en la nave. Mire, María Imelda, Luisa, ambróchese los cinturones, montes en la nave. Yo no puedo montar en la nave a mi papá. Su papá, mi papá se montará en su propia nave. Yo no puedo montar en la nave a Diana. Diana se montará en su propia nave. Porque es que esta nave es mental, es virtual. Yo puedo viajar. Yo puedo viajar. Y si no, cierren los ojos, imagínese usted montada aquí en una nave. Imagínese que con su mente vaya a la cocina y verá que usted va a la cocina. Entonces, la mente y la imaginación, sí la podemos manejar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo hago para sacar malos espíritus? Primero, entiendo y acepto si existe el mal. Lo entiendo. Si existe el bien, también lo entiendo. ¿Y dónde se albergan? En mi corazón. ¿Y cómo me doy cuenta que son malos? Por las palabras. Ok, perfecto. Ya entonces tengo claridad de que sí existe el bien y existe el mal. Perfecto. Ya entendí. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Hacer un equilibrio. Subir la dimensión. ¿Y cómo yo subo la dimensión? Entonces, ¿yo voy a mandar una nave para donde esté? No, yo no voy a mandar una nave para donde esté. Esther va a tomar la decisión de montarse en su nave. Porque la nave es la imaginación. Y si no cierre los ojos, imagínese que se para y que va a la cocina y trae un vaso de agua. Yo en este momento ya me imaginé, pero como se me acabó, voy a ir a traerla. ¿Listo? Ahora, usted ahí, imagínese que yo me paré y fui a traer agua. Imagínéselo. Le dejo ahí para que se imaginen. Deme un segundito que voy a traer agua. Se están imaginando, oiga, cómo sale el agua. Me imagino, me imagino, me imagino. Ok. ¿Sí se imaginó? Tony. Bueno. Ok. Entonces, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero el cuerpo también es el templo del Espíritu Maligno, de los Espíritus. El cuerpo es el templo de los Espíritus buenos o malos. Hasta ahí está claro. ¿Listo? O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Ok. Yo sé que yo puedo ser el cuerpo del Espíritu Santo, pero sé también que vengo con espíritus malignos. ¿Y cuáles son los espíritus malignos? Vamos a hacer una lectura de esos espíritus, porque habíamos dicho, ¿qué es el mal? Habíamos dicho, el orgullo, cuando no es cizañoso, cuando es chismoso, hablando de los vecinos, hablando de los demás, cuando es infiel, cuando es codicioso, cuando transgreden las normas, cuando es perezoso, cuando es infiel. Cuando es egocéntrico, todo lo que aparta de lo lícito y lo honesto, cuando es mentiroso, cuando engaña, cuando desea el mal, cuando abusa, cuando tiene envidia, cuando es ignorante, cuando tiene depresión. Cuando, eso lo habíamos dicho, cuando se siente que está en abandono, cuando todo el mundo te deja la carga a ti. Todo eso son malos espíritus, pero están albergando dentro de nosotros. Entonces, cuando hay abortos, cuando hay desamor, todos esos son malos espíritus. Hola, Luisa. Luisa, entender y aceptar que existe el mal, que mi cuerpo carga los buenos y los malos. Exactamente. ¿Sabes una cosa, Luisa? A mí me sirvió tanto, tanto, cuando yo entendí que en mi cuerpo albergan malos espíritus. Me sentí, yo dije, ay, gracias a Dios, que yo ya me di cuenta de eso, porque yo no, yo pensaba que los espíritus estaban fuera de mí, pero no. O sea, que yo misma tengo dentro de mí buenos y malos espíritus. Y cuando estoy alejada de Dios, pues, lógicamente, los malos espíritus son los que manejan mi vida. Y me alegré mucho cuando me di cuenta que hay una guerra espiritual por mi alma. Y que la muerte, y entonces me alegré mucho cuando entendí esto. Pero, muchachas, miren, esto es, si ustedes pueden entender esta balanza, existe el mal, existe la enfermedad, existe la destrucción, existe la muerte, y existe perder el alma. Y el problema es que perdemos el alma para la eternidad. Y estar vivos es una oportunidad que Dios nos da para nosotros equilibrar y hacer justicia. Pero la justicia no es juzgar a los demás, decirle a los demás qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. La justicia es que en mí albergue el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, ¿dónde van a ir a vivir los malos? No, es un equilibrio. Para yo tener discernimiento, porque el Espíritu Santo es el que da el discernimiento. Entender la diferencia entre el bien y el mal. Tener sabiduría para aceptar las cosas que yo no puedo cambiar. ¿Qué cosas no puedo cambiar? ¿No puedo cambiar a mi papá? ¿No puedo cambiar a mi abuelo? ¿No puedo cambiar a mis abuelas? ¿No puedo cambiar a mis tatarabuelos? Eso yo no lo puedo cambiar. Que Dios me dé sabiduría para aceptar las cosas que yo no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar a nadie. No puedo cambiar la energía a nadie. No tengo el poder para hacer nada por nadie. Eso, que Dios me dé sabiduría para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Pero que me dé sabiduría para reconocer la diferencia entre el bien y el mal. Que me dé discernimiento para yo entender qué está bien y qué está mal. Y que me dé la sabiduría para yo poder actuar en mí. Y que yo pueda tener la sabiduría para yo poder saber qué cosas puedo hacer yo. Eso, eso es lo que nosotras tenemos que trabajar. Ay, sí, qué pesar. De verdad que, de verdad que, sé que tienes mucho sufrimiento. Mira, sí, sufrimiento. Yo sé que, yo sé, yo sé que están pasando por unas situaciones muy difíciles. Pero entiendan que dentro de ustedes hay espíritus malignos. El día que yo entendí que dentro de mí hay espíritus malignos, es que yo misma tengo espíritus malos. Porque por mi boca salen unas cosas tan horribles. Soy tan ofensiva. Mejor dicho, mato y cómodo del muerto. Brava, temperamental, orgullosa. Tengo tantos defectos. Entonces yo aprendo a entender, aprendo a entender que sí es verdad. Tengo muchos defectos, tengo muchos problemas. Además, hay espíritus muy malos en mí. Pero yo también entiendo que existe Dios y que existe el Espíritu Santo. Y que yo le puedo dar paso a ese espíritu. Y que me doy cuenta por mis palabras. Tus palabras son las que van a detectar. Entonces empiécesse a escuchar. María Imelda, ¿y cómo hago para romper esa maldición? Empiécesse a escuchar. No se condene, no se critique. Simplemente obsérvese. Obsérvese. Y que era lo que hablábamos ayer. Deje de juzgar a sus ancestros. Haga un viaje cuántico. Suba la energía, pero en el pensamiento. Haga un viaje. Móntese en esa nave donde usted se imagina. Donde usted puede empezarse a ver. Y empiece a trabajar en el equilibrio. Porque si usted empieza a... Como cuando uno dice, ¡Aléjate, Satanás! ¡Sálte de mí! Esa para mí no es la forma. Porque es como... Si toda la vida han vivido en mi cuerpo esos espíritus malignos... ¡Sal, sal, sal! No, porque entonces queda en un desbalance. Entonces yo quiero aprender a manejar el equilibrio. Quiero que viva y que more en mí el Espíritu Santo. Pero tampoco puedo tener una lucha y castigarme y decirme... Yo ya no quiero más este sentimiento y pegarme. No, porque entonces ya me estoy maltratando también. Y entonces es una guerra. Es una guerra que necesito el equilibrio. Necesito empezar a tener compasión. Necesito empezar a trabajar la justicia. Y eso es lo que vamos a trabajar esta semana. Vamos a empezar a trabajarlo. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hago? ¿Tengo qué? Una hoja nueva. Hoy es un día nuevo. Hoy es un día nuevo y maravilloso. Hoy es un día maravilloso. Hoy es un día nuevo. ¿Cómo lo quiero empezar? Marimelda, pero es que de todas maneras lloro mucho. Sí, yo entiendo. Claro, tu cuerpo ya está enfermo. Yo lo entiendo. Y no nos vamos a pelear. Es que ya no quiero llorar más. Pero si llevas 20, 30 años llorando, ¿cómo quieres que de la noche a la mañana? Es como un adicto. Un adicto a la droga. A la droga. ¿Cómo va a dejar de ser drogadicto de la noche a la mañana? El cuerpo está enfermo. Lo hemos enfermado. Entonces, se necesita tener paciencia. Pero solamente un día a la vez. Viva un día a la vez. Un día a la vez. Vamos a empezar a vivir un día a la vez. ¿Qué va a escribir usted hoy en esta historia? Porque esta historia la podemos escribir. La podemos reescribir. Podemos renovar. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero renovar. La lengua. Quiero dibujar una lengua. Vamos a empezar. ¿Ustedes qué vamos a hacer? A ver el ejercicio que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuéntenme. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? ¿Cómo estás? Yo te llamo en 10 minutos que termino. Ok, listo. Chao. ¿Cómo es la lengua? ¿Cómo es la lengua? Yo quiero dibujar una lengua. La lengua es la antena del corazón. Mira, ¿se está bueno? Lengua es la antena del corazón. Vamos a ver qué dibujo yo acá. Una imagen. En corazón. No. No sé cómo se dibuja una lengua. Esa es lengua. La lengua es la antena del corazón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué ejercicio vamos a hacer hoy? Yo voy a hacer un viaje cuántico. Voy a tener mi nave y voy a empezar a activar mi imaginación. Entonces, yo me voy a subir de energía. Voy a subir mi nivel de energía. Voy a empezar a subir ese nivel y me voy a empezar a observar. Voy a empezar a observar, voy a empezar a observar cuáles son las palabras, cuáles son las palabras. ¿Qué palabras salen por mi boca hoy? Y no voy a trabajar sino 24 horas al día. Marimelda, pero es que es demasiado porque es que me da la lloradera y estoy muy angustiada. Yo entiendo. Sí. Entonces, listo. Entonces, dígale. Bueno, sí, bueno. ¿Va a llorar? Bueno, llore un ratico. Es como si usted estuviera dentro de usted misma. Es como le digo yo, a ver si me, si lo hago entender. Como dentro de mí tengo ese espíritu malo, que es espíritu maligno de llorar, de angustia, de miedo, de pánico, de dolor. Entonces, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Ay, qué pesar. Toda la vida ha necesitado atención. Toda la vida ha necesitado cariño. Porque yo me volví tan dura, tan dura de corazón y como una piedra en mi corazón y tan resentida y echándole la culpa a todo el mundo que realmente me olvidé de mí. Entonces, ahora va a venir ese espíritu bueno, que también alberga en ti, que Dios también nos da el permiso de decir, listo, quiero que entre el Espíritu Santo a mi vida. Yo quiero que mi templo sea el templo del Espíritu Santo. Dígalo. Expréselo. Hable con ese espíritu llorón y dígale, yo entiendo y ya estoy cansada porque he llorado mucho. Ya me cansé de llorar, ya me cansé de esta tristeza, de esta desilusión. Yo quiero un cambio en mi vida y yo voy a permitir que el Espíritu Santo de Dios more en mí. Dígalo, expréselo con sus palabras. Empiece a abrir su corazón. Nadie la va a lastimar más. Yo le aseguro que nadie más le va a hacer daño. Con el que usted se está haciendo es suficiente. ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo te digo? Me gustaría, no sé si Esther está viendo el video. Esther, dime si te sientes muy cansada. Mira, es que, muchachas, yo voy a leer lo que me están escribiendo. Ah, bueno, listo, entiendo, perfecto, entiendo eso. Está bien, no hay problema. Voy a leer lo que me están escribiendo por acá. ¿Cómo lidiar con gente con mala energía? Bueno, subiendo mi energía. Yo no tengo que luchar con las personas porque el problema aquí no es de lucha carnal. Yo no tengo que luchar con las personas físicamente. Es con el Espíritu que alberga en esa persona. Entonces, cuando yo entiendo que en esa persona hay un espíritu maligno, cuando yo entiendo que es el espíritu de la persona, no la persona en sí. A veces hay esposos que se les entra el espíritu de la infidelidad, pero el esposo en sí, él no es malo. Y yo a veces le pregunto y le digo a las muchachas, bueno, estás triste. Y me dice, sí, porque es que mi esposo o mi pareja me fue infiel y yo estoy muy triste. Y yo le digo, pero usted lo ama. Y me dice, sí, yo lo amo. Entonces, si usted lo ama, hay salvación. ¿Por qué? Porque lo que pasó fue que hay un espíritu de adulterio, de infidelidad en su esposo. ¿Por qué? Porque eso viene de atrás, porque son maldiciones. Pero yo al entender eso, entonces yo ya no tengo rabia con la persona en sí, sino que yo ya entiendo que eso es una batalla espiritual. Entonces eso me hace como tener un poquito de entendimiento. Y ya no tengo rabia con él, sino que hay un espíritu que alberga él, que es diferente. Pero entonces, ¿cómo hago yo para cambiar? Solamente con el entendimiento que Dios le va a dar, usted va empezando a cambiar. Pero tiene que empezar a trabajar, lógicamente, en... Perdón, voy a tomar agua. Mis miedos, aquí me están escribiendo. Tengo miedos por mi pareja. Sentí mucho rencor, siento mucho rencor. Mira, ese sentimiento de rabia, ese sentimiento de rencor, tiene miedo por la pareja. O sea, todas esas cosas son espíritus que nos hacen realmente pelear. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero voy a expresar. Entiendo y acepto que dentro de mí albergan espíritus de dolor, espíritus de infidelidad, espíritus... Y mencionas el problema que tienes. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, entiendo que tengo miedo, espíritus de miedo, por mi pareja, porque mi pareja me va a abandonar, porque mi pareja me hace responsable de todo, porque mi pareja me está maltratando. Entiendo y acepto, pero también entiendo y acepto que existen espíritus buenos, que existe el Espíritu Santo de Dios y que puede albergar en mí. Y doy permiso para que albergue en mi vida, pero lo tienes que expresar con tus palabras, porque yo no hago milagros. El que hace milagros es Dios a través de tu voluntad y de tus palabras, porque tus palabras son las creadoras. Entonces, es tu tarea expresarlo. Pero me dicen, Marimelda, es que Dios no me hace caso a mí. Así me lo escriben. Marimelda, es que Dios no me hace caso a mí. ¿Y ahí qué hacemos? Si Dios no le hace caso, Dios sí le hace caso. Lo que pasa es que tenemos que volver a activar la fe. ¿Sí? ¿No ves que perdimos la fe? ¿No ves que hace 25 años perdiste la fe en Dios? Pero Dios nunca te ha abandonado. Lo que pasa es que Él, hasta que usted no le dé permiso, Él no puede morar en su cuerpo. Usted tiene que darle permiso, porque usted le dio permiso a todos los espíritus malignos, porque pues viven ahí. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Expresar con mis palabras, permito que viva y more en mí el Espíritu de Dios. Tienes que permitirlo mediante la voluntad. Sí, pero yo sé. Vuelvo y te digo, yo sé, claro, llevas 25 años, entonces es que le pedí a Dios y no actuaba, pero ahora vuélvalo a hacer, vuelva a trabajar la fe. La fe la tienes que trabajar, pero esa es una voluntad que solamente es tuya. Entonces, exprésalo con tus palabras. Claro, amaneciste con mucha ansiedad, te da mucho vacío en el estómago, entiendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acepto esta ansiedad. Empiece a aceptar esa ansiedad. No luche con esa ansiedad. No luche contra la ansiedad. Vuelva a ser amiga de la ansiedad. ¿Me gustaría? Me gustaría. Espera. Esperen que es que me están escribiendo. A ver, lo que pasa es que... Ok. Yo lo que he notado, de verdad, muchachas, es que les hace falta mucha fe. No están creyendo en Dios. Me dice... Es que Dios no me hace caso. Dios sí le hace caso. Dios está aquí con usted. Lo que pasa es que usted tiene que decirle, ¿sabe qué? Me rindo. Arrodíllese. La divinidad está conmigo. Vea. Ponga esas manos hacia arriba. Y arrodíllese. Y pídale a Dios que la ilumine. Que la divinidad está con usted. Y usted no luche más. Permita que sea el Espíritu de Dios el que more en su vida. Permita que tenga fe. Vuelva a creer. Pero sí cree en la ansiedad. Sí cree en el dolor en el estómago. Sí cree en la lloradera. En eso sí cree. Pues si cree en eso, existe lo otro. Claro. Bueno. Definitivamente, para la ansiedad y para ese dolor en el estómago y para esa angustia que estás sintiendo, lo único que tienes que hacer es me rindo, no lucho más, la divinidad está conmigo. Esa oración a mí me ha servido muchísimo. Cuando estoy en ese momento tan duro, lo único que hago es me rindo, me arrodillo y empiezo a orar. Porque esas son las armaduras que Dios nos da. Dios nos da unas armaduras. Dios nos da la armadura de la fe. Dios nos da la armadura de la oración. Dios nos da la armadura de la salvación. Dios nos da la armadura de la justicia. Dios nos da la armadura de la compasión. Dios nos da la armadura para que nosotros podamos defendernos. Porque no es una lucha contra la carne, no es una lucha contra la carne de su esposo, porque su esposo también tiene espíritus malignos, porque su esposo también heredó todo ese dolor, todo eso. Entonces somos como, yo a veces siento y digo, ah, qué pesar de mi esposo, él no es tan malo, él tiene un espíritu malo, pero yo ya no voy a luchar contra él, yo lo voy a entender, yo voy a empezar a tener, voy a empezar a observarme y voy a empezar cuál es mi espíritu y cuáles son las palabras que hoy le digo yo a él, que también le sacan el espíritu malo a él. Entonces, cuando yo ya vi que esto es espiritual, a mí como que me dio un, no sé, me dio como un buen sabor. Bueno, te cuento, por aquí me están escribiendo, bueno, te cuento que, ok, listo. Bueno, muchachas, cuéntenme qué aprendieron, gracias por escribirme, que lo vuelva, no cree en mí, bueno. No cree en mí porque tú no crees en ti. Las personas no creen en nosotras porque nosotras no creemos en nosotras, pero esto es un proceso, o sea, vamos a ir trabajando paso a paso y verá que vamos a ir cambiando. Bueno, cuéntenme qué aprendieron hoy. No lucha, no luche físicamente, la lucha es espiritual. Exactamente, Luisa, vea, usted no sabe el, a ver, el, ¿cómo les digo? Yo, yo, yo aprendí tanto cuando dije, ay, es que esto no es una lucha carnal, esto es una lucha espiritual. Entonces, claro, ya, eso me quitó un peso de encima, me quitó un peso grandísimo. Y entonces ya miro a mi esposo y ya no lo miro con compasión. Y ya lo miro y lo miro y le digo, ay, tan bello. Y cuando me hace dar rabia, hago esta oración. Leonardo Ríos, digo el nombre de él. Leonardo Ríos, te dejo libre, te dejo en paz, te dejo en manos del Espíritu Santo, a mí. Muchachas, esa oración es sagrada, háganla. Maritza, esa oración, tengo miedos con mi pareja, esa oración es sagrada. Te dejo libre, te dejo en paz, te dejo en manos del Espíritu Santo, amén. Se la voy a escribir aquí. En nombre, en el nombre, en el nombre, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Te dejo en paz, te dejo en manos del Espíritu Santo. Porque nosotras también tenemos espíritus malignos y es una lucha de espíritu maligno mío con el espíritu maligno de él. Y entonces hay una guerra espiritual entre nosotros dos porque dejamos y permitimos que se albergaran en nuestra vida por las circunstancias que sean. Entonces yo le voy a dar luz a esa oscuridad en mí. Yo le voy a dar luz a esa oscuridad en mí. Que esa es una palabra, una frase tan linda que vi ayer. Que la oscuridad de tú, ay, cuál fue, espérate, yo la busco. Todo es mente, venimos a aprender exactamente, Mónica. Exactamente, así es. Por aquí hay una frase tan linda. Dice, que la oscuridad dentro de ti encuentre paz en la luz. Mira esa frase que linda. Que la oscuridad, que la oscuridad dentro de ti encuentre paz en la luz. Démosle luz a la oscuridad. Pero no luchemos con la oscuridad, no luche. Porque si usted lucha con la oscuridad, honestamente, va a perder. No luche. ¿Qué tengo que hacer? Me rindo. ¿Qué pasa cuando usted se rinde y alza las manos? Ya no lucho más. La divinidad está conmigo. No lucho más. La divinidad está conmigo. Y alce las manos. Álcelas. Pero es que Dios no me escucha. Pero si usted con las manos allá, no, álcelas. Álcelas. Súbalas. Súbalas. Tiene que subirlas. Ese es el mejor acto de rendición. Yo subo las manos. Porque para poder, ¿qué? Si yo estoy en un pozo. Si yo estoy en un, si yo estoy en un hierdero. Si yo estoy en un lodazal. ¿Qué tengo que hacer? Está como un cuento. No me acuerdo bien del cuento. Pero el punto es que, que Dios me salva. Y le mandaban un helicóptero. Y decía, no, no, no. Que Dios me salva. Y le mandaban, le tiraban sogas. Tiene que agarrarse de la soga, mi amor. Pero, no, no, no. Dios me va a salvar. Pero tienes que agarrar. Es que Dios no me escucha. Pero el helicóptero ahí. Le tiran la soga. Le mandan salvavidas. Le mandan. Tiene que alzar las manos. Y agarrar la escalera. Y subir. Pero tienes que actuar. Tienes que tener un acto de fe. Porque si no, ahí no le va. Mejor dicho, le mandan helicópteros. Le mandan sogas. Le mandan salvavidas. Y no quiere, y no quiere, y no quiere. Se murió. O sea. No me acuerdo de ese cuento. Bueno. Te dejo libre. Te dejo en paz. Te dejo en manos del Espíritu Santo. Ana María, es muy importante. Esa oración, hágasela a su hija. Porque las niñas que tienen, están jóvenes, 13 años. A mi hijo, que tiene 23 años. A los hijos, dejémoslos libres. Dejémoslos en paz. Y dejémoslos en manos del Espíritu Santo. Esa oración me la enseñó mi mamá. Y mi mamá me enseñó esa oración. Y esa oración es sagrada. Esa oración es bendita. Te dejo libre y te dejo en paz. Te dejo en manos del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Y van a ver, y van a sentir que su corazón va a estar en paz. Y cuando mires a tu hija, no mires que tu hija es mala. Mira que hay un espíritu que en ella mora que es malo. Entonces ya no vas a tener rabia con tu hija. Sino que la vas a empezar a ver con compasión. A mí también me ha funcionado mucho la oración. No es que es sagrada. O sea, es bendita. Yo, honestamente, para mí eso es como lo mejor que me ha podido pasar. Y lo mejor que me ha podido pasar es entender que la lucha es espiritual. ¿Y qué están luchando? Mi alma. Para la vida eterna o para la muerte eterna. Pero yo quiero vivir para la eternidad. Y yo quiero tener la corona de gloria. Y yo quiero tener salvación. Entonces yo quiero que en mí more el Espíritu Santo. ¿Es una lucha? Sí. ¿Es de todos los días? Sí. Pero se puede lograr. Podemos lograr. Entonces las dejo por hoy. Mañana nos vemos. Me escriben, por favor. Esta es la manera que tengo de ayudarles. En el caso de compartirles lo que a mí me ha servido. Y bueno. Las que por WhatsApp me escriben, por favor, también. Listo. A ver, María Imelda, se la voy a enseñar. Enseñesela. Y dígale a la niña. Me gustaría también a los muchachos decirles. Yo le digo a mi hijo, Santiago, vea. Yo aprendí que dentro de cada uno de nosotros moran espíritus malignos. Y moran espíritus buenos y malos. Y dentro de ti hay un espíritu bueno y un espíritu malo. Y yo quiero, Santiago, así le hablo yo a mi hijo. Que cuando yo le hable mal, porque yo también le hablo mal, y también actúo mal, usted entienda que es un espíritu malo que habla a través mío. Entonces, cuando apase eso, usted diga en su mente, mamá, te dejo libre, te dejo en paz, te dejo en manos del Espíritu Santo. Amén. Para que él no coja resentimiento conmigo, sino que él entienda que hay un espíritu malo en mí. Entonces, de esa manera, ya no hay tanta lucha, ya no hay tanta pelea. Y después, al momentico, yo voy y le digo, Santiago, me perdona. No entiendo que dentro de mí mora un espíritu que no está bien y ya. Pero entonces, ¿cómo logro eso? Observándome. Observándome. ¿Qué palabras digo hoy? Y como 24 horas es muy largo, entonces hagámoslo por bloques, dentro de las próximas dos horas. Yo primero peleaba con Tony. ¡Ay, Tony, me tiene aros! Y yo decía, ¿qué espíritu más malo el que tengo yo? ¿Qué es eso? Gritándole al perro. ¡Ay, Tony, me tiene aros! Y yo, ¡oh, my God! ¡Qué espíritu! ¡Señor, ayúdame! ¡Ah, ilumíname, señor! Entonces, ya estoy tratando. Hice un trato conmigo, con Tony. ¡Ay, ya pasaron los diez minutos! ¡Aló! Bueno, ya, ya, ya. Ya me voy, ya me voy. Es que, es que, es que, y entonces yo estaba peleando con Tony, con el perro. Y yo, ¡qué espíritu más malo el que yo tengo! ¡Oh, my God! Voy a hacer un trato conmigo y voy a mirar, me voy a observar cuántas veces en el día yo regaño a Tony, al perro. ¿Cuántas veces le digo, ¡ay, Tony! ¡Ay, Tony! ¡Ay, Tony! ¡Ay, Tony! ¡Ay, Tony! ¡Ay, Tony! Fíjense, obsérvese, obsérvese. Cuáles son sus palabras, ¿cuáles son sus palabras hoy? Saludas al perro. ¡Obsérvese! Así me veo yo a veces. No, a veces no, muchas veces. Bellísima herramienta espiritual y sanadora. Sí, muchachas, vea, oremos la oración y volvamos a tener fe. Vamos a trabajar mucho en la fe. Dios sí nos escucha. Dios está ahí. Dios no pone pruebas malas. No, señora. Nosotros ya nacimos en la oscuridad y ese fue el trato. Vamos a la oscuridad. Vamos a tirarnos ahí a esa... A esa lo da sal. Vamos a enterrarnos. Vamos a sufrir. Ya nacimos así. Listo. Pero también vamos a darle luz. Que la oscuridad dentro de ti encuentre paz en la luz. Listo. Bueno, mis muñecas lindas. Mañana nos vemos. Las quiero mucho. Eso es sanador. Muy, muy creo en esa oración. Me ha servido mucho. Y van a ver qué van a cambiar. Yo sé que sí. Es un proceso. No es de la noche a la mañana. Pero lo vamos a ir haciendo por dos horas. Si en las próximas dos horas no lloras. Bravo, 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 bravo. Si en las próximas dos horas no insultas al perro. Bravo, bravo, bravo. Si en las próximas dos horas no reniegas. Bravo, bravo, bravo. Ya dos horitas. Es que es mucho dos horas. Entonces póngale pues 20 minutos. Es que es mucho 20 minutos. Entonces ponga pues 10 minutos. Si en los próximos 10 minutos conscientemente no voy a llorar o me voy a observar. Entonces hagámoslo así. Pero empecémoslo a hacer. Y verá que si usted empieza, al menos en los próximos 10 minutos, respiro profundo, tomo mucha agua, muchachas. Nosotros somos 75% agua. Y el agua es la que nos va a renovar el ADN. ¿Listo? Chao. Ok, mañana hablamos. Que aquí me quedo todo el día. Exactamente. De a dos horas todo es posible. Exactamente. Trabajar. Yo en este momento quiero trabajar. En mis próximas dos horas voy a estar tranquila. Voy a manejar la respiración. En las próximas dos horas me voy a tomar esta agua. Acuérdense que el agua purifica. El agua elimina las toxinas. Entonces yo voy a tomar esta agua. Voy a respirar profundo. Isabel, respire profundo. Suelta. Cuando usted inspira, lleva al cerebro todo ese aire. Renueva las hormonas. Exhala. Bota las toxinas. Toma agua. Va al baño. ¿Y qué está haciendo? Está limpiando su sistema en el cuerpo. Respire profundo. Exhala. Y verá que sus células se van rejuveneciendo. Y permítale a Dios. Permítale al Espíritu Santo que more en usted. Y ustedes verán que van a salir muy bien. Bueno, muchachas. Mañana hablamos. Chao. Que aquí me quedo. Chao, chao. Chao.